y qué tal bandita gamer yo soy poder latino y pues bien en este gameplay les voy a traer precisamente este juego que es la liga del sueño de soccer y bueno vamos a echarse un partidito en carrera próximo encuentro así como va vámonos a jugar a ver qué tal nos va en este en este partido recordemos que como es para celular pues obviamente como se pueden dar cuenta la forma de manejarlos pues es simple solamente con tres botones que es el de pase tiro y en este caso despeje a correr lo hace solo a que madrazo medio correr lo hace solo eso sí no hay que hacer nada que como como le hacemos como que no hay gente por allá pero vamos a ver si sale estaba muy largo no fue tiro parece fue centro si fue fue muy 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 casal a chingar no le calculé chido a ver vamos a echarle candela esto mira bueno casi estuvimos por ahí para defender por ejemplo con el botón b lo dejo presionado y empieza a seguir automáticamente el jugador creo que si la la modalidad del juego es este simple no es simple pero entretenida no sabaya recordemos que todos los juegos de celular pues enorme ventaja es de que son portables no o más bien para eso son creados para que los podamos llevar a cualquier parte no es lo que yo siempre he dicho ante cualquier juego de celular la ventaja es de que prácticamente lo puedes jugar en cualquier lado no necesariamente necesitas que imbécil me vi la verdad no necesitas necesariamente internet puedes echarte por ahí un partido sin sin estar conectado a datos una red wifi etcétera 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 me me oxide porque ya es esa altura así para que ya llevara mínimo dos goles no llevo ni uno chingau ya se acabó el primer tiempo comerciales chihuahuas como cerramos esto aquí verdad no dice cerrar reanudar vámonos vámonos al partido ahora sí ya les cargó pifas ahí ahora se les va la voladora chihuahuas definitivamente estoy oxidado pero no voy a perder ahí está ahí está el golazo vámonos 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 a ver me puedo borrar también pero tengo eso no soy muy bueno haciéndolo y luego casi siempre hago falta ahí mira ahora sí lo hice bien fuera de lugar no me fui y aquí está el segundo lo chido de este juego es que tú le puedes este colocar el nombre a tu a tu equipo en el modo carrera le puedes poner este el color de tus uniformes tanto de visitante como de local y el alternativo es lo chido que puedes meterte de lleno también tu estadio lo puedes ahí meter gradas palcos y la chingada conforme vas jugando y ganando este lana obviamente pues también puedes comprar y ahí está el tercero ya ven el primer tiempo nada más andaba ahí calentando recordando cómo jugarlo porque les digo que que regularmente en el primer tiempo andaba metiendo mínimo dos goles les digo que está fácil ay 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 ok ok vámonos ahora tenemos tiempo para echarnos otro otro gol a ver si si podemos antes de que se acabe ay chupatada voladora ay ay a ver vamos a ver ching jajajaja ay mientras no nos metan gol todo está chido mandamos el pase filtrado y aquí vamos por el último si podemos si podemos ah se me fue el pinche balón puta madre no pude ni hablar nos quedamos en 3-0 un buen partido definitivamente se acabó que tal lo vieron está entretenido está coqueto el pinche el juego como tal ahí está la lana pues no es mucho no pero pues ahí empiezas a a juntar por ejemplo ahí tengo el total en la parte superior derecha en la parte donde está el color naranja este mi club mira aquí precisamente es donde tú ya puedes ahí cambiar todo todo este relajito te marcan objetivos está coquetón en el juego así que se los recomiendo y pues bueno bandita nos vemos en la siguiente en el siguiente gameplay yo soy poder latino y saludos a todos bye bye bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen block y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.